Muchas gracias. Bienvenido, gobernador. Yo, como el señor de la Torre, tengo muchas preguntas y algunas curiosidades, pero me voy a centrar en algunos temas en concreto sobre los cuales querría respuestas concretas, porque además no van a ser muchas preguntas. Y en el caso en el que no me las respondiera, se las trasladaría por escrito vía la presidencia, la mesa, para que me hiciera llegar la respuesta, porque creo que es relevante que la opinión pública, los españoles y las españolas conozcan de primera mano las respuestas a las preguntas que le voy a hacer. Yo creo que es grave el enfrentamiento que usted tiene o la dirección de la institución que usted mantiene con el equipo de supervisión de la institución, con los inspectores, y que hayan tenido que trasladar este conflicto a esta Cámara me parece todavía mucho más grave. Entonces, como algunos de los elementos en los cruces de acusaciones que mantienen yo creo que son muy evidentes, pues me voy a centrar en algunos de ellos en concreto. En primer lugar, lo que a mí me parece que estaría por encima de cualquier duda, que es la colaboración de la institución, tanto de los inspectores como de la dirección del banco, con la justicia. Esta mañana, como le señalaba el señor de la Torre, nos desayunábamos con el hecho de que hay indicios de que el informe de los peritos que analizó los procesos de desinversión de Bankia, en especial en relación con la Torre Cepsa, ha estado guardado durante un año sin ponerse en conocimiento de la inspección de blanqueo de capitales en los cajones del Banco de España, en no se sabe qué instancia ni por qué motivo. Hay indicios de que se le instó desde la dirección del banco a los inspectores a que pusieran en conocimiento de la institución que estaba siendo investigada dicho informe, con la consiguiente posibilidad de que se destruyeran pruebas, de que se falsearan pruebas, de que se amañara para que cuando llegara el momento en el que el servicio de prevención de blanqueo de capitales interviniera y la fiscalía interviniera, esas pruebas hubieran desaparecido o como consecuencia del retraso de un año en que el informe no es puesto en conocimiento del servicio de blanqueo de capitales y de la fiscalía haya dado lugar a la prescripción de determinados delitos. Queremos saber, y empiezo con las preguntas concretas, por qué ese informe tarda un año desde que los peritos lo emiten hasta que la comisión ejecutiva del banco hace apenas unos días los pone en manos del SEPLAC y del Tesoro. Si hay discrepancias entre el informe que los peritos emiten y el informe que ha sido puesto en manos de la fiscalía y si está usted en disposición de aportar a esta comisión con todas las garantías necesarias, ambos informes para que puedan ser contrastados por parte de los diputados por los diputados que pertenecemos a la misma. En segundo lugar, y en relación también con el caso de colaboración con la justicia, ¿cómo puede ser que ustedes digan que están colaborando con la justicia cuando en el caso de Bankia, cuando el juzgado de instrucción número 4 les pide que remitan todos los correos electrónicos relacionados con el caso en cuestión, a ustedes se les olvida los cuatro más importantes y que tiene que ser a través de una testifica del señor Casaus cuando nos enteremos que esos correos existen y que al final llegan a manos de la fiscalía? No entendemos que se pueda colaborar con la justicia cuando los correos que motivan la imputación de los señores Restoi, subgobernador del banco, señor Segura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en aquel momento, señor Comín, director general adjunto de supervisión, señor Herrera, director general de supervisión, señor González, director por aquel entonces del departamento de Cajas, señor Martínez Tello, director general de supervisión en aquel entonces, señor Ariste y sus gobernadores en aquel entonces fueran ocultados. No se casa muy bien el concepto, no casa muy bien el concepto de colaboración con la justicia cuando resulta que cuatro correos, solo cuatro, desaparecen en la comunicación a la justicia. Segunda, han sido pocas preguntas, así que creo que no tendrá problemas en responderlas. Segunda cuestión, pensiones de jubilación. Usted a veces creo que se mete en charcos donde a nadie le llama pisar. Salir a decir que la situación de los jubilados no es tan mala porque tienen viviendas en propiedad. No eran ni los días, ni los momentos, ni la situación. Y menos desde su posición, señor Linde. Le voy a hacer unas preguntas, a ver si es cierto lo que le voy a preguntar. ¿Existe una mutualidad en el Banco de España a la que pertenecen una serie de la mayor parte de la dirección del mismo que complementa su pensión pública con una aportación desde la mutualidad para que durante toda su vida pasiva hasta el momento de su muerte ustedes cobren mensualmente el mismo sueldo que tenían ustedes justamente al jubilarse? Usted cobra en estos momentos, creo entender, en torno a 186.000 euros. La pensión máxima en este país está en torno a 36.000 euros. Hay una mutualidad que aportará mensualmente desde su jubilación en torno a 150.000 euros para que usted siga cobrando mientras está jubilado lo mismo que estaba cobrando cuando estaba vivo, cuando estaba en activo. Y no solo usted, sino también el señor Javier Alonso, director general de regulación, el señor Durán, anterior subgobernador, el señor Eristegui, el señor Pedro González, el señor Genor y Mostelles y otros tantos. Existe esa mutualidad y es exactamente así en esos términos, con traslación hacia sus cónyuges e hijos en el momento de fallecimiento, que Dios lo guarde muchos años, de su pensión. ¿Ha informado usted a la opinión pública de que este es el caso o no ha informado usted a la opinión pública de que este es el caso? En tercer lugar, una cuestión que ya hemos sacado en varias ocasiones. Ustedes tienen frenado el proceso de oposiciones para los inspectores y, sin embargo, contratan auditorías externas que ya se les ha expresado por activa y por pasiva que están en una situación de naturaleza alegal, porque la están realizando las mismas auditoras que en muchos casos son las auditoras que auditan las cuentas de las empresas supervisadas, y si no, en situación cruzada. De manera que lo que estamos viendo es no solo la alegalidad e incluso la ilegalidad de la situación, sino también el que las empresas que están siendo supervisadas por las auditorías externas que ustedes contratan están en una situación de inseguridad jurídica, ya no solo por ustedes, sino también por los auditados. En relación con la captura del supervisor, ustedes dicen que esa captura del supervisor no existe. Señor Luis Ángel Rojo, tras ser gobernador del Banco de España, pasó a ser gobernador del Banco Santander. Señor Miguel Martín, tras ser subgobernador del Banco de España, pasó a la Asociación Española de Banca. Señor José María Roldán, director de regulación del Banco de España, a presidente de la patronal bancaria actualmente. Señor Pedro Pablo Villasante, director general de supervisión de la Asociación Española de la Banca. Señor Jaime Caruana, ahora mismo en el BBVA. Señor José Antonio, a Lepus, ahora mismo en el Consejo de CaixaBank. Señor José Pérez, me ahorro los cargos y el que quiera que google. Enextualmente, del BBVA a AFI. Y posteriormente, a Banco Madrid. Señor Gonzalo Gil, del subgobernador a consejero del Banco Pastor. Uy, Banco Pastor y Banco Popular. Y luego, a la patronal de la Banca Europea. Si ustedes no están capturados, lo parecen bastante. Esto no sé si es una captura o directamente pasan al zoológico. De manera que, yo creo que, ¿cómo es posible, cómo es posible que los mismos reguladores que regulan las entidades acaben en los bancos y en los consejos de administración de las instituciones que acaben siendo reguladas? Es más, incluso hay, en estos momentos, algunas cuestiones que hacen que tengamos dudas sobre su neutralidad, sobre su autonomía, sobre su independencia. Por ejemplo, la consolidación de Criteria Caixa y CaixaBank. Cuando Criteria Caixa controla el 40% del accionariado de CaixaBank y, por lo tanto, tienen control absoluto del banco. Y ustedes permiten la consolidación de sus balances de manera que, de manera que, tienen menos, tienen que consumir menos recursos propios sin ninguna base legal ni prudencial. ¿Nos puede explicar por qué se produce este trato de favor? Y ya, finalmente, mi preferido, el popular. ¿Por qué, hasta semanas antes de la intervención, había un equipo permanente de supervisión en las oficinas centrales del Banco Popular? Señor Montero, lleva 11 minutos. Entonces, puede hacer usted todas las preguntas que le queden. Pero pregunta. Voy a ello, sí. No he parado de preguntar. Pues, señor Montero, para que usted se ordene. No, no se preocupe. Vengo ordenado de casa. ¿Puede garantizarnos que el Banco Popular cumplía todos los requisitos prudenciales y regulatorios en el momento de su intervención, incluidos los decretos guindos 1 y guindos 2? La señora Capella le ha hecho algunas de las preguntas, pero insisto sobre las mismas, sobre todo porque resulta que el Banco Central Europeo acaba de manifestar que fueron ustedes los responsables de la denegación del ELA. Es decir, que hasta hace unos días, antes de la resolución, el banco era absolutamente solvente, pero que justo dos días antes de la regulación le piden liquidez para atender una demanda, entendemos, de liquidez de un banco solvente según sus propias consideraciones y ustedes se las deniegan haciendo un recorte del 90% en los colaterales que le presentaban. ¿Esto no se lo cree? O sea, si lo de antes es difícil, es difícil de digerir. Esto no se lo cree. Claro, y así tienen a 300.000 familias y pequeños inversores y grandes inversores cabreados como monos. ¿Tiene conocimiento de falsedad contable en las cuentas del Banco Popular? Ha existido. ¿Y qué opinión le merecen las auditorías de Pricewaterhouse en relación a las que se hicieron antes y en la relación a las que se hicieron después? e incluso el propio documento de Deloitte donde la auditora dice aquí les mando esto. Hubiera necesitado un par de años para enterarme de cuál era la situación del banco pero como me lo han pedido en dos semanas esto es lo que hay y no quiero asumir ninguna responsabilidad porque el informe que les presento y las consecuencias derivadas del mismo. Así que como no han sido muchas preguntas y han sido muy concretas les agradecería respuestas concretas a las mismas. Respuestas, sí. Gracias.